Déjame entrar a tu corazón Que no te engañó Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar a tu corazón Lastimosamente ayer te vi con él De mi feliz, de mi feliz, nada por hacer El destino me hizo una mala jugada otra vez ¿Qué voy a hacer? Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar a tu corazón Destino sabré que ayer te vi con él Te vi feliz, nada por hacer El destino me hizo una mala jugada otra vez ¿Qué voy a hacer? Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Mi amor Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Que yo quiero solo darte amor Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo en cada momento Pero es muy triste porque ya tiene sueño Que yo quiero solo darte amor A ver, un fuerte aplauso Este tema es muy bacano Si no me equivoco Que bien lo cantas